Yo soñaba con hacer de las colonias no solo los pueblos más bonitos de la tierra, sino el modelo con el que mejorasen todos los pueblos de España. Nuevas poblaciones que alumbrarían una nueva sociedad. Pablo de Olavide. Buenas noches, bienvenidos a La Memoria. Hay un personaje ilustrado, un racionalista que cambió la faz de Andalucía y a él le debemos las nuevas poblaciones. Se trata de Pablo de Olavide, un señor que nació en Perú y falleció en Baeza en 1803. Un personaje estudiado por un catedrático de Historia de América, que es Juan Marchena. Buenas noches. Buenas noches. Juan Marchena Fernández. Pablo de Olavide es un personaje bastante contradictorio. Era jurista, político, escritor, muchas cosas, pero muy contradictorio. Mira, a los historiadores nos pasa con los personajes como en la vida cotidiana. Bueno, conforme más conoces a algunas personas, pues sientes que sientes sus falencias. Acabas inclusive dándote cuenta de que es un personaje mediocre o que no merece la pena. Y en cambio hay otros que conforme más los conoces, más te adentras en su vida, más acabas reconociéndole sus valores y la extraordinaria aportación que hizo en su momento y en su época. Y Pablo de Olavide sin duda pertenece a este segundo grupo. Porque nació en Lima hijo de un español, ¿no? Nace en Lima, hijo de una familia de comerciantes en la frontera entre el País Vasco y Navarra. Rico, ¿no? Claro, y él nace allí, nace en una familia muy acomodada, con todos los lujos de un niño de las primeras décadas, nace el año 25, las primeras décadas del siglo XVIII, con una Lima que comienza a ser esplendorosa otra vez, con el gran tráfico por el Pacífico, la relación con Panamá, la minería. Bueno, y ahí en ese ambiente, pues su papá inclusive le acaba comprando una cátedra en la Universidad de San Marcos, inclusive una plaza de oidor, juez principal en la audiencia. Muy joven además, ¿no? Muy joven, sí, sí. Muy joven. En fin, bueno, un niño mimado. Pero hay una tragedia, ¿no? Porque hay un terremoto que muere buena parte de la familia, ¿no? Sí, muere una gran parte de la población de Lima, la ciudad se ve en abajo. El Virrey en ese momento sufre una especie de ataque de pánico. Es el momento, es el año 47, es el momento en que el gobierno en España está titubea, son los últimos años de Felipe V. Felipe V. Y bueno, y en ese momento, Olavide toma casi la rienda de la reconstrucción de la ciudad y muy jovencito, con 27 años comienza, aquí quiere reconstruir, aquí funda un teatro, aquí quiere modernizar la ciudad de resulta del territorio, no lleva bien las cuentas y digamos la sociedad limeña que se teme lo peor de este muchachito excesivamente progresista en ese sentido, pues decide denunciarlo y manda un expediente a la corte en Madrid para ver que si meten en cintura a este... Y de hecho lo persigue el fiscal de Lima, ¿no? Claro, claro, esa... ¿Y él huye de Lima? Bueno, él no, él tiene mucha categoría social para huir, simplemente le aconsejan que venga a España a defenderse. Lo que sucede es que en un viaje muy complicado, porque sufre una enfermedad grave en Cartagena, acaba en un hospital de pobres, medio se muere allí, luego acaba en Caracas, viene para Cádiz en un barco que traía contrabando, en fin, un muchacho que de pronto descubre que conforme se alejaba de Lima, perdía notables influencias y cuando llega a Cádiz, lamentablemente el expediente, la burocracia ha llegado antes que él y cuando llega a Cádiz es detenido y dice venga para acá y llega a Madrid. ¿Y cómo es que este personaje, en realidad huido de Lima y perseguido por la Fiscalía, ¿cómo es que se hace un hueco en la corte? La corte española. Él era un muchacho, como hemos dicho, con un bagaje cultural muy importante, frente a una corte como la de Madrid de esos años, digamos, bastante atrasadita, vamos a decir, bastante conservadora, o la vida despliega todas sus galas y su exquisita educación y sus lecturas y deslumbra y acaba deslumbrando a una viuda, Isabel de los Ríos, con la que se acaba casando, digamos, haciendo un buen matrimonio. Una viuda rica. Una viuda rica con propiedades en Andalucía, en la zona de Jaén fundamentalmente, y, bueno, con ese matrimonio vuelve a recuperar su lujo, vuelve a recuperar la buena vida y, sobre todo, consigue que su familia coloque un expediente de solicitud del perdón real ante la corte y el nuevo monarca, ya Fernando VII, pues lo acaba perdonando, con lo cual... Con Fernando VII. Ya, con Fernando VI, y entonces ya, pues ahí consigue, digamos, rehacer su vida. Y ahí lo tenemos, en un palacio en el barrio de Lavapié, donde da su honor a fiestas, conciertos, teatros, lecturas, se hace un poco el... ¿Ya había pasado por París? No, ahora, cuando ya tiene el perdón, puede moverse y entonces con su esposa hace un viaje por toda Europa, por París y, sobre todo, acaba conociendo a Voltaire. Se hace un viaje cada dos o tres años y va acumulando libros y va acumulando, digamos, un bagaje cultural e ilustrado que él sabe, además, vender muy bien. Pero es el tiempo de la ilustración, del tradicionalismo... Es el tiempo de la ilustración, es el tiempo del... De la modernidad, para un país atrasado como España. De la modernidad, sumamente atrasado, por eso es tan interesante como el del Lumbra en Madrid, porque frente al Leitmann de la ilustración inglesa, al Ofcli, un alemán, Le Lumière en Francia, todo eso a España está llegando con una extraordinaria lentitud, debido fundamentalmente a que el estamento que debería haber liderado esos cambios profundos, que es la nobleza que debería haber sido ilustrada, en España sumamente atrasada, y en cambio es esa pequeña burguesía, los hijos de los funcionarios, los que están empezando a situarse, pero claro, con extraordinarias dificultades, que son las que va a atravesar Olavidei, que le van a llevar también a las ruinas, precisamente. La corte... Aquí los que mandan es la aristocracia, el ejército... La vieja aristocracia con el viejo modelo. La iglesia. La iglesia, por supuesto, con un poder extraordinario, tanto en propiedades como en poder social. Y, digamos, Olavidei se abre paso lentamente hasta que el nuevo monarca, Carlos III, comienza un programa de reformas. Ese es un rey con mucha fama, ¿eh? Uy, un rey con mucha fama, pero es muy interesante adentrarse en el personaje, ¿no? Hay un Carlos III, cuando es rey de Nápoles, que construye el gran palacio de Caserta, que es uno de los grandes palacios europeos, que construye el teatro de San Carlos en Nápoles, verdaderamente formidable, y que cuando viene a España, que se suponía que debería haber relanzado con todo el... con el podrío económico que tiene la monarquía, hay que recuperar que nunca llegó tanta plata a España, sino precisamente en la época de Carlos III, con el gran auge de la minería. En el siglo XVIII, ya. Sí, sí, la segunda mitad del siglo XVIII, con la minería de Nueva España y la minería andina, inclusive la minería de Nueva España. No, porque la fama es del XVI, que llega a Sevilla. Pues, sin embargo, ahora va a llegar más plata que nunca. Y es muy interesante. Entonces, ¿cómo es posible que la monarquía no fuera capaz de construir o de continuar con ese proceso ilustrado que el mismo Carlos III había mantenido en Nápoles? Se queda viudo en España, se recluye prácticamente en un lugar que no es Versalles, precisamente, que se llama La Granja. La Granja. Madrid no es una ciudad que se transforme, a pesar de que se dice que fue el mejor alcalde, lo cual no quiere decir mucho cómo sería el peor alcalde. Y lo interesante es que él se recluye ahí y desde ahí inicia ese movimiento de reforma que no lo lleva él, sino lo lleva a sus ministros, pero que él, de alguna manera, intenta llevar con un cierto control. Pero hay ministros importantes, ¿no? Ensenada, por ejemplo. Extraordinario. Ensenada, por ejemplo. Ensenada, por ejemplo. Ensenada, al cual se le encarga y realiza el gran catastro, que es la primera gran obra de información en España. Es decir, dónde están las tierras, de quiénes son las tierras, cómo funcionan, cuánto deben revituar, el pago de las rentas, el inicio de la fiscalidad, de los grandes cambios fiscales, la introducción del sistema de intendencia. Cambios muy importantes, pero muy lentamente, hasta que, digamos, se encienden las luces rojas. Porque habría, estarían preocupados con Ensenada, los grandes terratanientes, la aristocracia, la propia iglesia. Y la iglesia, fundamentalmente, a la medida que se les supone que van a tener que hacer una cosa terrible, como pagar impuestos. O, por ejemplo, controlar las transmisiones. O, por ejemplo, controlar la producción. La cantidad de tierras baldías en España generaba hambrunas permanentes, no porque no hubiera tierra, sino porque no se cultivaban. Entonces, en ese proceso de reforma, en el cual Carlos III nombra a Olavide, que ya tenía una experiencia interesante por sus amigos en la corte en Madrid, dirigió algunos hospicios, lo que hoy llamaríamos escuelas de formación profesional, y lo nombran intendente de Andalucía, con sede en Sevilla. El intendente es una especie de supergobernador de todos los ramos. Incluido el ejército. Incluido el ejército, incluido el control del ejército, evidentemente, no el mando, el mando lo llevan los capitales generales. Pero, y es muy interesante porque le van a pedir que se haga cargo de ese nuevo proyecto, la repoblación de Andalucía. Y ahí tenemos el Olavide, intendente de Sevilla. Ese Olavide que más conocemos, ¿no? El Olavide que más conocemos. Que es el que traza, digamos, la repoblación de esa ruta Sevilla-Madrid a través de Espeña y Perro. Atendiendo a un problema grave que existía de comunicaciones, ¿no? Donde entre Cádiz y Madrid las zonas despobladas eran inmensas, con la extensión del bandolerismo, de la... Bueno, y en muchos casos simplemente porque las postas entre las diligencias estaban muy alejadas y se tardaba un siglo en hacer esa travesía. Entonces, esa repoblación lo que intenta es desarrollar Andalucía, pero sobre todo desarrollar el camino, el eje central que comunicaría Cádiz con Madrid. Es decir, el gran puerto, el gran puerto con la capital del reino. Porque, claro, ya era Cádiz el puerto de relación con Indias, ya no era Sevilla. Naturalmente, con Indias y prácticamente con toda Europa. Es muy interesante el puerto gaditano en el siglo XVIII. Cádiz tiene y de ahí se aposenta la gran burguesía prácticamente española, la comerciante, la gaditana. Es un puerto verdaderamente extraordinario con importancia no hará sino crecer hasta que lleguemos a principios del siglo XIX con el gran boom de Cádiz. Y este proyecto de nuevas poblaciones, pues desde la Carolina hasta prácticamente Sevilla, ¿no? Cañada Rosal. No, inclusive hay un pueblo en Cádiz muy bonito que se llama Prado del Rey. Prado del Rey. También fundado por Olavide, sí, sí. ¿Este proyecto tiene resistencias en la corte o Olavide tiene manos libres para poner en marcha...? Como todas las cosas en este país desde hace muchos años, no le dieron importancia porque pensaron que el proyecto nunca iba a salir. Que era una locura, ¿no? Era una cosa así como muy difícil de llevar a cabo y entonces, bueno, prácticamente se entendió que sería una más de las excentricidades de Olavide. Olavide se gana muy mala fama entre, digamos, las fuerzas vivas, sobre todo de Sevilla, una ciudad muy conservadora, en la medida de que muchas... Pero hace transformaciones importantes. Precisamente por eso se gana la mala fama, porque sí inició transformaciones muy importantes en la ciudad, que empezó, bueno, lo primero hacer el primer plano de la ciudad, ¿no? Es muy curioso, los planos en las ciudades americanas se están haciendo desde el siglo XVI y aquí hay que esperar a los años 70 del siglo XVIII para tener un plano de la ciudad, ¿no? Es curioso, una ciudad que había sido prácticamente capital del mundo, ¿no? Sí, y que seguía teniendo un recinto urbano gigantesco de los más grandes de casi de Europa, diría yo. Entonces, bueno, ahí está el plano, está la división por barrios, la recogida de basuras, el alumbrado público, los baños públicos, el saneamiento de la ciudad y, sobre todo, el control de la población y de sus fiestas. Las cosas bastante interesantes, ¿no? Como esto choca con la iglesia, Olavide dice que hay demasiadas procesiones, que está todo el día interrumpiéndose la ciudad, que... Pues eso, en Sevilla, si choca con las procesiones, pues choca con una parte de la esencia. Totalmente, sigue instrucciones desde la Corte Ilustrada de Madrid con respecto a las corridas de toros. Es decir, si hay un piano con teclas que no deberían tocarse nunca en Sevilla, pues hay que reconocer que Olavide las tocó prácticamente todas. Vivía en el Alcázar, ese diseño suyo de las tertulias literarias que había llevado en Madrid de Aldeganés, la introdujo en Sevilla, digamos, su relación con una hijada suya, con Gracia, la que transformó como un pismalión que siempre fue en una damisela muy interesante, en la medida de que era una de las primeras mujeres ilustradas, eso se sentó muy mal en la ciudad y determinados individuos, corporaciones, grupos, entre ellos la iglesia, naturalmente, comienzan a colocar en la Inquisición elementos como para que se pudiera iniciar una pesquisa secreta. Y efectivamente se inició el proceso, mientras que continuaba lo de la Carolina y lo de las... Entonces, ese proceso fue como una gran madeja, se fue complicando, la Inquisición además, la pesquisa secreta funcionaba así, interrogaba a la gente, pero nadie podía decir que estaba siendo interrogada, es una cosa muy... Pero la Inquisición estaba ya muy... Estaba muy... Tenía poco poder, ¿no? Estaba de capa caída, pero de alguna manera fue el último gran, ¿cómo se dice? El último gran expediente que pudo armar, porque lo interesante del caso inquisitorial no era un tema contra la vida, o la vida era una pieza menor. Lo que la iglesia quería era terminar, o por lo menos bajar, el nivel y el impacto de las famosas reformas ilustradas, usando el mismo término, reforma. El confesor real, el confesor real, que tiene una gran influencia sobre Carlos III, ese Carlos III viudo encerrado en la granja, que se dedica casi todo el día a la cacería de las perdices o de los... Y a rezar, ¿no? Porque era un santurrón. Y a rezar por su alma, claro, le acaban diciendo, ojo que su majestad se puede condenar, porque reformar, usted puede, ¿cómo se dice? Hacer evolucionar o modificar determinadas instituciones, pero la palabra reforma tiene que ver con Lutero. Claro. Recuerda mucho... Y solamente faltaría más que sus ministros, le dicen que sus ministros, siguiendo sin duda instrucciones suyas, bien intencionadas, pero siguiendo instrucciones suyas, no sabemos si sus ministros tienen las mismas buenas intenciones que usted, le acaban diciendo al rey, sus ministros pueden acabar reformando la iglesia. Y si quieren reformar la iglesia, entran de lleno en la palabra, en el concepto herejía. Pero fíjate que Pablo de la Vida era licenciado en Teología. Claro, en Lima, claro. No, no, catedráticos de Teología en Lima, sí, sí, son todas, pero evidentemente la fuerza de la reacción contra la reforma... Le acaban llamando hereje. Es que lo acaban condenando por hereje, es decir, hay un momento que ya cuando han terminado y la acusación es de hereje por reformista, por pretender reformar la iglesia, cuando lo acaban acusando de que, por ejemplo, doblaba las piernas en misa, de que no tenía un comportamiento... Exquisito con respecto a las procesiones y las cofradías. Hay en el juicio una frase, no sabemos si lo dijo o no lo dijo, que tanta cofradía era necesario un poco de maometanismo en la ciudad. Bastante dura, o por ejemplo, que eso de enterrar a los muertos en las iglesias era una barbaridad porque en verano había que sacar a la gente de las iglesias y no decir misas a esas horas con las iglesias llenas de muertos en descomposición, etc. Es decir, todo esto, que tenía imágenes lascivas en el Alcázar, todo esto acaba armándose ese gran expediente que conlleva a que se ha detenido en la Carolina, se ha llevado a Madrid. Y es muy curioso porque le escribe una carta al ministro de justicia que era amigo suyo y le dice, me acaba de llamar la Inquisición. Él no sabía. Me quedo de piedra. Yo no sé las artes que tiene este tribunal. Dice, si yo fuera culpable de algo, hubiera huido, dice. Pero yo no soy culpable de nada. Yo no tengo por qué arrepentirme de nada que yo sepa que he hecho. Me encantaría saber de qué se trata este expediente para poderme defender. No, él no supo, fue detenido, fue llevado a las cárceles de la Inquisición y ahí fue encerrado. Mientras, y esto es lo más interesante, comienza el proceso. Y el proceso es, van llamando como testigos al tribunal a toda la generación ilustrada. Los ministros, los viceministros, los secretarios, todos. ¿Y nadie le defiende? Y nadie le defiende, excepto un señor, el famoso conde del Águila, que tendrá una muerte atroz en Sevilla, arrastrado por las multitudes algunos años después. El conde del Águila dice, díganme dónde tienen ahora la vida. ¿Dónde está la vida? Y cuando le preguntan, ¿usted sabe si había imágenes obscenas en el Alcázar? Él dice, no sé, en el Alcázar no las vi, pero yo sí sé dónde hay imágenes obscenas. ¿Dónde? Dice, en el Palacio Real, firmadas por Rubens, por Tisiana. Ahí están las imágenes de desnudos que ustedes buscaban, le dice la Inquisición. Carlos III, que es el que le encomienda los proyectos de colonización en Sierra Nevada, es el que lo nombra también intendente de Sevilla, superintendente de las nuevas poblaciones. No lo defendió. No lo defendió tampoco. No lo defendió. Fue, ¿cómo se dice? Fue condenado por hereje, por impío, por llamándolo de una manera muy fuerte, ¿no? Como cuerpo, ¿cómo se dice? Corrupto contra la religión. ¿Quién lo amnistía entonces? ¿Carlos IV? No, 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 no hay ninguna amnistía. Él acaba descubriendo algo maravilloso que es que la burocracia con la que tanto se quejó mientras que conseguía sacar adelante su proyecto de nuevas poblaciones, para él todo era muy fácil y se debería haber hecho en una gran velocidad, lleno todo de colonos con todos los medios, él se quejó mucho de que la burocracia lo hacía imposible. Pero ahora usó la burocracia porque él es encarcelado en un monasterio en Castilla con mucho frío y él se queja de que está sufriendo mucho con las piernas, que por favor lo manden a un lugar menos cálido. Y hay un funcionario, un delecto funcionario, llegamos en el ministerio que dice, bueno, pues es verdad este señor, y lo mandan a Murcia. Y en Murcia, a cargo del convento de Santo Domingo, pues descubre la huerta. Y él, como buen ilustrado, buen fisiócrata, enseguida descubre las maravillas de cultivar tomates y pimientos. Y entonces monta una gran huerta ilustrada y recorría la huerta en un carromato con varios músicos que iban, hasta que acaban diciendo, oiga, este holavide que hay ahí es el mismo. Y lo acaban metiendo preso otra vez en otro, en un lugar en Castilla-La Mancha, donde también monta otra especie de gran operación y vuelve a pedir, solicita que ahí no se encuentra bien, que por favor quiere ir a tomar las aguas. Y otro delecto funcionario dice, bueno, pues este señor tendrá derecho a que tomen las aguas. Y lo mandan a un lugar muy cerca de la frontera francesa y de ahí no más. Se dio, hoy se diría, se dio el piro y aparece en París, se cambia el nombre, ahora aparece como el conde de Pilos, es un hombre muy rico, su esposa le manda buenas cantidades y aparece como un gran ilustrado, un gran conde, camuflando su, hasta que el año 89 a París llega y le alcanza la revolución. La toma de la Bastilla y entonces cuando va a ser detenido por noble, digamos por ser un buen vividor y detenido como al resto de sus compañeros de la nobleza, y ve como a los compañeros de la nobleza francesa le empiezan a pasarle por la guía. Él dice, no, 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 yo soy Olavide, yo soy el famoso Olavide perseguido por la Inquisición en España y entonces entran los mecanismos de la revolución. Qué interesante, ¿no? Como de pronto el conde de Pilos desaparece. Eso lo cuentas todo en este libro de Juan Marchena, El tiempo ilustrado de Pablo de Olavide, Vida, obra y sueños de un americano en la España del 18. Incluso, este, este, bueno, americano porque es americano de origen, pero toda su trayectoria vital es en España, ¿no? Claro, sí, es un... ¿Y lo más importante de Olavide son las colonias? Es muy importante porque es la gran obra que queda. Todos los demás, pues como hemos visto, como el destino de la ilustración española fue esa, ¿no? Estrellarse finalmente en la guerra de independencia y estrellarse contra la dictadura oprobiosa de Fernando VII, ¿no? Ahí muere la ilustración española. ¿Qué nos queda? Nos queda ese trabajo menudo que él hizo con las poblaciones donde los colonos siguieron con su tradición hasta el día de hoy. Es increíble visitar las nuevas poblaciones en nuestro diálogo que te llena de gozo ver como de pronto Olavide ahí sigue estando vivo y sus ideas, sus proyectos, al final acabaron triunfando. Eso es maravilloso, ¿no? Pero quiero acabar con Olavide, fácilmente, ¿no? Una vez que se transforma casi en un personaje de la revolución, ya sabemos que la revolución entra en otra fase más contundente, en esa fase contundente aparece que él en realidad era el conde de Pilos y lo acaban encerrando en un castillo en Francia donde escribe una obra muy interesante. Y esa obra, que es una obra profundamente antirevolucionaria que se llama El Evangelio en Triunfo. El Evangelio en Triunfo es una obra en la que dice finalmente triunfa el Evangelio, no triunfa la revolución. El Evangelio sobre la Ilustración. Es muy interesante, ¿no? Y con ese libro escribe al rey que ya es Carlos IV y le pide perdón, que por favor lo deje volver. Y Carlos IV después de una consulta con los ministros dice bueno, es un hombre muy mayor, tiene 70 y muchos años. Que se venga. Que se venga, pero que se venga. Y le otorga el perdón. Sí, le permite que regrese con la condición de que se quede en sus fincas de edad de la mujer en Baeza y ahí va a morir con 77 años después, no obstante de haber hecho también sus inventos, porque en esa época en Baeza, en esos años... Escribe mucho también, ¿no? Escribió mucho, escribió mucho. Y ese libro del Evangelio en Triunfo ha quedado curiosamente como el libro de un revolucionario. Hace poco descubrí en el Cusco, en la revolución del año 14, 1814, en el Cusco, a uno de los que detienen para acusarlo de revolucionario, es que tenía un ejemplar del Evangelio en Triunfo de Olavide, como si ya sin leerlo fuera un libro revolucionario. Y no lo era, es un libro profundamente... Independentista del Cusco, ¿no? Sí, pero el libro es un libro profundamente, digamos, reaccionario con respecto a su propio pensamiento revolucionario, o al menos reformista de los años anteriores. Sin embargo, la mera tenencia de ese libro, en Cusco, en 1814, ya era sinónimo de que el que lo poseía... Motivo de sospecha, ¿no? De hecho, durante años en Baeza, todavía se hablaba del hereje. Recuerdo una vez haber preguntado... Lo vamos a ver en el documental, el sueño de Olavide, lo vamos a ver, que alguien lo dice... Efectivamente, qué curioso, ¿no? Esa es la casa del hereje. La casa del hereje. Que todavía queda en la memoria siendo un hombre, que yo diría, en modo alguno revolucionario, digamos, progresista, ilustrado, deseando cambiar la realidad en la que vivía, pero siempre desde su posición, obviamente, de... Y es muy interesante, porque en uno de esos procesos, y eso no debemos olvidarlo tampoco, que queda de la obra de Olavide, se le encarga la reforma de la universidad. Y es el reformador de la universidad, en concreto de la Universidad de Sevilla, que la acaba refundando. Ese plan de reforma de la Universidad de Sevilla se va a extender a otras universidades en España, por lo tanto, es el reformador de la universidad. Y a eso se debe que la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla tenga su nombre en homenaje a que él es la persona que hace la reforma universitaria, incluyendo, por ejemplo, a las disciplinas científicas sobre otras disciplinas. Es decir, él no va a eliminar la teología ni nada más, pero va a incorporar el estudio de otras facultades que son los que llevan fundamentalmente en la reforma. Juan Marchena va a reparar a casa porque es catedrático en la Pablo de Olavide. Y tremendamente orgulloso de pertenecer a esa universidad. Y curiosamente hay también una sede de la Universidad Internacional en Baeza, ¿no? Claro. Bueno, el Fuero de Nuevas Poblaciones del 67 es un proyecto a 40 años vista, ¿no? Y funciona. Claro. Y funciona, y funcionó muy bien, porque lo que se hacía era dotar los... No era un proyecto a corto plazo de una legislatura como ahora, ¿no? No, me temo que en ese momento los plazos que se abrían se suponían eran más extensos. Dotar ese fuero les permitía la seguridad de que no podrían ser absorbidos por los derechos de los vecinos nobiliarios sobre esas tierras. Es decir, que podrían mantener esa calidad de colonos. Curiosamente, casi hasta nuestros días es así. Claro, pero eso se hace confiscando bienes a los nobles, a la iglesia y... En muchos casos fueron tierras baldías, porque estaban en el camino. Hubo un poco de todo, pero en realidad eran tierras que estaban desocupadas. Nadie las quería prohibir. ¿Cómo consigue poblar eso? Porque vienen gente del resto de Europa, ¿no? Hizo un contrato, hizo un contrato con una serie de... ¿Cómo llamaríamos hoy? De... ¿De traficantes de personas? Bueno, traficantes sería mucha palabra, pero una serie de reclutadores por una Europa que estaba pasando mucha hambre, una Europa que ha sido también resultado de las guerras... A pesar de tanta ilustración, la Europa del siglo XVIII, la guerra de los 30 años, se dice que ha debido ser una de las guerras más terribles de la historia de la humanidad. Y estos son consecuencias. Todos esos campesinos pobres, pero sí con tradición, digamos, agrícola, son llevados y también de otras, de otros lugares de España. Y se le ofrece casa, tierras... Se le ofrece casa, se le ofrece... Con un modelo de población muy interesante, algunos de los cuales luego pasará en América, porque uno de los... Después de la captura de Olavide, su principal secretario, Bernardo de Arkea, de origen francés, pudo huir, llega al actual Ecuador, lo que en esa época era el reino de Quito, y ahí está cuando le agarra otro terremoto, el gran terremoto de Río Bamba, y ahí cuando hay que reconstruir la ciudad, Bernardo de Arkea dice, yo sé cómo se hace. Y hace una ciudad, Río Bamba, calcada, calcada de los diseños de Olavide, de las nuevas poblaciones. Claro, es que Olavide diseña las nuevas poblaciones, consigue pobladores, y algunos conservan todavía los apellidos, por supuesto. Obviamente. En Cañada Rosal, yo he estado en la fiesta de los huevos pintados, que es una fiesta alemana. Y las tradiciones, y las músicas, y los bailes, inclusive la vestimenta. La verdad es que el capital humano y cultural que tienen las nuevas poblaciones, después de más de 200 años, no se ha perdido. Eso es curioso. Olavide vivo. Sí, sí, pero es muy interesante, desde la Carolina hasta Prado del Rey, vamos. Efectivamente. Están los apellidos, y un orgullo muy especial de ser nuevos pobladores. De hecho, hay una asociación de municipios Pablo de Olavide, en la cual también pertenece la universidad, que fue creada por la rectora fundadora de Olavide, la doctora Rosario Valpuesta, que tiene a gala extender toda esa tradición. Y, curiosamente, no solamente no se ha perdido, sino que está creciendo. Ahora, ver en las escuelas, ver a los muchachitos y las muchachitas cómo se sienten orgullosos de ser colonos, de sus tradiciones, de los huevos pintados, de muchas comidas, de la música, de muchas cosas más, es verdaderamente gratificante. Se han españolizado un poco los apellidos. Bueno, sí, hay de todo. Y, además, los cronistas de la ciudad, quiero mencionar aquí a mi gran amigo José Antonio Filter, han hecho un trabajo formidable por recuperar las tradiciones, por recuperar la documentación, por recuperar la historia de las nuevas poblaciones, en ese cordón extraordinario que se reparte por toda Andalucía. Creo que es algo de lo que todos los andaluces debemos sentirnos extraordinariamente orgullosos de haber contado con una cosa así, que parece un experimento, pero que en realidad es una gran demostración de los cambios que se podían haber emprendido si las reformas hubieran llegado a mejor puerto. Yo creo que Carlos III estaba más preocupado de esta otra historia, que es la historia de la Gran Armada, ¿no? Vientos de guerra, apogeo y crisis de la Real Armada. Este es el tiempo de Olavide, 1750-1823. Bueno, Olavide muere antes, ¿no? Muere en 1803. En 1803. Sí, este es un libro, este es un proyecto, son 2.200 páginas y son 14 autores que durante 10 años hemos estado trabajando ahí, que he tenido la dicha de coordinar junto con el doctor Justo Cuño. Un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía donde a raíz de Olavide precisamente nos planteamos. Y dijimos, bueno, ¿y la ilustración en Andalucía solamente fue Olavide? No, la ilustración en Andalucía es el extraordinario desarrollo de la ciencia, de la técnica, en los astilleros, en la escuela de Guardia Marina, en el observatorio de San Fernando. Cádiz, la gran ciudad ilustrada y otros puertos, Málaga también, las escuelas de navegación recorridas por toda Andalucía, que de verdad le dieron un empuje formidable a la ciencia y a la náutica en nuestra región, en España en general. Lamentablemente, otro proyecto que también sucumbe, casi en la misma época que Olavide, en Trafalgar y en lo que va a venir a continuación con la guerra de independencia contra el abuelo. El 805 es Trafalgar, ¿no? Sí, el año 5 y Olavide muere el 3. Qué curioso, estos grandes proyectos ilustrados, cómo acabaron sucumbiendo por el peso, digamos, de un siglo XIX terrorífico, como pocos países han tenido. El siglo XIX español es verdaderamente un siglo dramático que tenemos que conocer cada vez más, a pesar de los intentos que existieron a lo largo de todo el siglo por romper casi ese maleficio contra la población española. Bueno, ya está, ese es un modelo de trabajo sobre cómo efectivamente la ilustración aplicada a la ciencia y a la técnica tuvo en Andalucía una base formidable de desarrollo. Política, ciencia, ingeniería y hacienda es el volumen 1. Los buques, ¿qué pasó con la Real Armada? Porque, digo, antes del desastre de Trafalgar, ¿no? Porque habláis de los arsenales, el Pacífico, la vida a bordo, etc. Bueno, siempre nos preguntamos, antes hablábamos de la... Porque España había sido una gran potencia marítima desde la conquista de América. Sí, pero que en la guerra, a fines del siglo XVII, había prácticamente desaparecido su... Felipe V, cuando la monarquía borbónica ya se hace cargo, digamos, se entroniza como monarcas españoles, hablaba de los cuatro barcos que le quedaban y decía, mis reliquias, eso. Y desde ahí se construye toda esa gran armada. Pero por el apogeo de la Armada Británica, supongo. Claro, en una clara confrontación por el dominio de los mares, que era el dominio de los mercados, que evidentemente es una guerra en el largo plazo que acabó ganando Gran Bretaña, efectivamente, ¿no? Pero aquí se hizo un esfuerzo gigantesco, sobre todo en la época de Carlos III, de construir esta gran armada que quería o que deseaba hacer la competencia a la Armada Británica y, si fuera posible, junto con la de Francia, acabar destruyéndola. Ese fue un poco el gran proyecto con respecto a la Armada de Carlos III, que no funcionó. Que no fue la invencible, ¿no? No, no, esto fue 200 años después. Pero que, sin embargo, quiero destacarlo aquí, conllevó a un extraordinario desarrollo científico. No solamente por la construcción naval, sino también por el conocimiento del planeta. Prácticamente lo que hoy... Buena parte del acervo científico español en cuanto al conocimiento del planeta se adquirió en esta época con las grandes expediciones científicas, evidentemente la de Malaspina, pero es que hubo muchas. Es decir, expediciones a la Patagonia, expediciones al Estrecho de Magallanes, expediciones a Filipinas, expediciones por África. Es el momento en que se hacen las sondas, se hacen las cartografías de las costas españolas. Es un boom de la ciencia y de la técnica, pero que no sobrepasó las guerras de independencia. Si hay que acabar diciendo la guerra de independencia, 1808-1914, es una especie de gran bisagra, como si de pronto lo que viniera después no tuviera nada que ver con lo que había sucedido a fines del siglo XVIII en esta materia. No nos queda tiempo, pero me gustaría preguntarte por ese proyecto que me has contado de la Isla Atlántica. ¿Eso qué es? Bueno, ahora estamos con dos proyectos europeos muy bonitos, los RISE de Horizonte 2020. Me imagino que con Portugal, ¿no? Con Portugal, pero también con Cabo Verde, también con Brasil, también con Colombia. Hablar de Canarias. Hablamos de Canarias, hablamos de Madeira, de las Azores, hablamos de Cabo Verde, de Sátome Príncipe, de Fernando de Noronha, en Brasil, de algunas islas en el Caribe. Estamos intentando explicar cómo, en realidad, los océanos no tienen geografía, pero sí lo tienen. Nuevamente estamos acostumbrados siempre a pensar en territorio y nosotros queremos hablar de maritorios, en la realidad de que el mar también es un territorio. Y ese territorio está, aparte de, está poblado por una fauna y una flora formidable, sin embargo, en las islas son pedacitos de humanidad que están ahí en medio, que han sido conformados por el mar y han sido conformados al mismo tiempo por los aluviones de gente allegada de tres continentes, de África, de Europa y de América, que ahí se han dado cita. Algunos, digamos, con... El mundo isleño se ha expandido. Y luego, además, se ha expandido extraordinariamente. Gente de Canarias, curiosamente, islas complicadas en el poblamiento, pero cómo se han expandido por todo el planeta, en Venezuela, en Brasil, no digamos los azorianos que los hay... Eso daría para otro programa, ¿verdad? Claro que sí. Juan Marchena, muchas gracias. Ha sido un placer conocer la historia o la vida. Vamos a ver ahora un documental que se llama El sueño de Olavide y nosotros volvemos el próximo sábado a recobrar nuestra memoria. Muy buenas noches.